Realmente sorprendente, todos los sábados que hay aquí, ofrece mucho. Este año la verdad que han encajado ahí las piezas que están y la verdad que muy bien. Pues muy bien, la verdad que lo estoy viendo bien en el equipo. Bueno, pues un equipo tan joven y la situación que está, muy bien. Nos divertimos mucho todos los sábados y muy bien. La energía y la juventud y las ganas que le ponemos. ¡Impresionante! ¡Defensores! ¡Defensores! ¡Madre mía! ¡Impresionante! ¡Combinar con Sharap! ¡Madre mía! 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 Ha cruzado muy inteligentemente, es que es buena. Sí, muchas gracias. Mi entreno de viernes. Mi equipo ha acompañado, va a estar cuidando. El equipo ha acompañado, va a estar cuidando. Así que en el tercer cuarto, se levanta. ¡Que va a ser! ¡Ja! ¡Hasta la semana! ¡La semana! ¡Ja! ¡Qué pasa hoy! Abel, deja para Rubén, se levanta con el izquierdo. Si nada de teleguito, si no, quizás algo para el Cachino. Qué buena la carrera. Explode por sí, sí. Qué buena la acción. Pues el Ángel y la carrera. Buena para Ángel. Tiene divertido. Vale, vale, es emoción. ¡Vamos! 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 Joni, Joni se tiene que levantar el tiro. ¡Trimple Joni! ...la energía que pone José Manuel en el tema de Cachino, desde el último ataque. Antes del descanso. El rebote, el rebote. El rebote. Vamos a ver si podemos subir la pelota sin perder. Pero así que con Chara, con ahora, con una situación. Se levanta. ¡Vamos! 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 Gracias.